Mi novia una vez me dijo que le clavara un cajón Que lo tenía en la cocina para poner el fogón Por mucho gusto mi negra voy a clavarle el cajón Los clavos están muy viejos, tengo que untarle el jabón Nos fuimos pa' la cocina, diste a clavar el cajón Que le quedele al martillo y ella le untaba jabón Las tablas están muy duras, negra de mi corazón De gemolo pa' otro día que estoy juagado en sudor Mientras yo me refrescaba, ella me pegó un jalón Por esta mañana clavemos pues el cajón Mientras yo me refrescaba, ella me pegó un jalón No de esta mañana clavemos pues el cajón ¡Opa! ¡Ouuh! ¡Grabanos, grabanos! ¡Opa! ¡No más bien le voy! ¡Eso me doy! Estando allá en la cocina a mí se grotó por la puerta Mi novia se puso fría y blanca como una muerta Se le voltearon los ojos y era con la boca abierta Unas veces era visca y otras veces era tuerta Mientras yo me refrescaba, ella me pegó un jalón No de esta mañana clavemos pues el cajón Mientras yo me refrescaba, ella me pegó un jalón No de esta mañana clavemos pues el cajón 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 No me voy, me voy ¡Opa! Entonces salí corriendo y el seguro estaba en la puerta Me devolví para adentro y mi novia aparecía muerta Fui a salir por la ventana y me encontré con la suegra Pongan atención señores y acerté mi yata negra Del miedo que yo tenía El pelo se me erizó Estaba tan asustado Que saben lo que hice yo Corriendo por media calle de huida de un tal hermano Con el cajón y el martillo Y los clavos en la mano Cuando yo salí corriendo Ella me pegó un jalón No de esta mañana clavemos pues el cajón Cuando yo salí corriendo Ella me pegó un jalón No de esta mañana clavemos pues el cajón No de esta mañana clavemos pues el cajón ¡Now te estarásis un día! Gracias.